¿Cómo se aprecia el peso mexicano? ¿Cómo se aprecia el peso mexicano? El mercado interpreta que el escenario es uno en el que no se va a poder cumplir este incremento de producción de un millón de barriles diarios. Y el tema tiene que ver con las sanciones contra Irán, Venezuela y la capacidad de producción de otras de las naciones como Nigeria, en donde pudiera haber una situación de no alcanzar esos nuevos umbrales de producción. Y en ese sentido, pues obviamente el mercado lo que interpreta es que va a haber una recurrente alza de precios del petróleo. Actualmente estamos entre los 60 y 70 y hasta los 80 de repente en algunas referencias de dólares por barril. Y bueno, pues sucede que en la perspectiva de muchos analistas pudiéramos estar viendo 100 dólares por barril para el próximo año. En la perspectiva interna mexicana tiene un elemento positivo porque pues obviamente al ser exportadores de petróleo, aún con la magra capacidad actual de Pemex, lo cierto es que entra más dólares por cada barril. Por otra parte, tiene la parte de implicación inflacionaria de que habrá un sesgo alcista en los precios de las gasolinas. Es lo obvio, sobre todo bajo la idea de un mercado libre de gasolinas, aún cuando el GEX esté semi-subsidiado por el gobierno federal. En otros elementos que benefician al peso, el índice Bloomberg del dólar spot bajó 0.36%, llevando al mercado Forex a reposicionarse hacia favor de los pesos y alejarse de los activos de refugio que comúnmente toman como el dólar, los bonos del tesoro, entre otros elementos. Obviamente era una idea más especulativa, pero ciertamente así se movilizan hoy los recursos. Estados Unidos reportó su índice PMI manufacturero peor de lo esperado y el de servicios igual a lo esperado, lo que implica que no hay una aceleración tan fuerte en la economía americana, al menos en principio durante junio. En materia de tratado libre de comercio, Trump emitió un tuit que presuntamente podría defincarse como una idea de espaldarazo al telecán, en donde habla de las exportaciones de México a Estados Unidos que son el 80% a ese país, y que bueno, pues que ahí lo ve bien esa perspectiva. Pero, bueno, pues sí señaló enfáticamente que hay diferencias importantes en materia migratoria que deben de resolverse. Cabe mencionar que el candidato Andrés Manuel López Obrador ha señalado que él quisiera meter el tema migratorio para la negociación de tratado si se prolonga a una fecha en la que él ya quede como presidente, si es que resulta electo. Así que eso podría entroporcer las cosas hacia adelante, pero en principio se considera como un buen elemento de avance en las negociaciones. Banco de México, coberturas cambiarias, 5.12 veces demandadas los 200 millones de dólares, 250, que van a 60 días, lo que implica una ligera alza en la volatilidad esperada de compra de estos tipos de coberturas o de elementos de cobertura financiera, básicamente. En la generalidad, esa es la movilidad de los indicadores hacia el favor del peso. La guerra comercial con China sigue preocupando los mercados, sin embargo hoy hubo una tendencia mixta en los mismos, sobre todo en los de valores, pero sobre todo y con énfasis en Asia, hay confianza de que la fecha 6 de julio, que es cuando entrarían en vigor los aranceles norteamericanos a los productos chinos, pues llegue antes un acuerdo de que se impongan esos aranceles, de manera que pueda tener presunciones positivas. Y entonces, volviendo al punto de OPEP, lo cierto es que se esperaba que hubiera un acuerdo, Irán, Venezuela y otros países no estaban, Irak no estaba de acuerdo propiamente, pero lo cierto es que la influencia norteamericana, así como la perspectiva de que las sanciones contra Irán y contra Venezuela, al entrar en vigor en los siguientes días, puedan provocar una merma en la capacidad de fijación de un precio estable de alrededor de 60 a 80 dólares por barril, pues le preocupa mucho a Arabia Saudita y a Rusia en particular, y por lo tanto ellos deciden e influencian al mercado para verificar una alza en su producción de un millón de barril por día. Y bueno, pues la perspectiva de análisis de mercado es de que no van a cumplirlo, que llegarán a 770 mil, y entonces por una parte ese incremento de producción subsanará las faltas que pudieran tener de Irán y de Venezuela, pero por otra parte impulsará el precio del petróleo hacia arriba. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos, y en la perspectiva de corto plazo, implicaría básicamente, pues una relativa mejora hacia el valor petróleo, hacia el influjo de dólares a México y por lo tanto un soporte extra para el peso. Habrá que ver cómo se cumplen las reacciones, a ver si hay alineamiento de los miembros OPEP, y pues en su caso, ver las reacciones en indicadores que reportamos aquí en Solo Negocios. Muchas gracias por su atención.